regresamos a su programa lo que ellas quieren y mire qué interesante bueno pues fíjese que de esto yo estoy de verdad yo soy una buscadora continuamente y me da un gusto este poder compartir con usted esto que creo de verdad es de un gran beneficio y sobre todo impartido por personas que de verdad tienen toda la capacidad hay que tener también mucho cuidado porque hay personas que van y toman un módulo dos módulos y ya de pronto empiezan a descodificar y lo que empiezan a ser puras porquerías qué bueno que este usted por ejemplo el ejemplo de Néstor me parece maravilloso dice a mí me ofrecen en ocasiones comida en el almuerzo yo no lo pido pero me lo ofrecen para ese instante yo sé que en primer lugar no lo quiero pero me da pena no aceptarlo y después al comerlo me da asco y quiero vomitar claro o sea se tuvo que tragar un bocado que no quería y qué es lo que hace el organismo cuando hay algo que no quiere lo vomita no o nos da diarrea también dice cuando era niño la mamá de mi mejor amigo siempre me mandaba a casa con un taco de birria en la mano acto seguido en la calle sacaba el bocado que le daba enfrente de su mamá y tiraba el taco claro fíjate cómo desde dónde viene no es como de niño no te da decías ok si me lo llevo pero luego lo tirabas hoy de adulto aquí es lo que tengo que trabajar no es en que la gente o yo me pongo un letrero no me ofrezcan comida en que tú tendrías que trabajar Néstor en este cambio de conducta de poder decirle no a las personas sin sentir que soy tan importante como para que ante mi no la gente se sienta mal o los haga sentir mal pero esto tiene muy para atrás en tu historia algo que probablemente te impide decir no y hay que rascarle y hay que buscarlo por ahí si fíjate que sabio tu organismo dice a mí me pasó al contrario tenía varias semanas con dos terribles tres medio dos terribles quién sabe qué medio no se tome N cantidad de tratamientos y remedios y nada hasta que recordando sus programas reflexione en qué era lo que tenía atorado y no decía una vez que hablé con mi mamá de ese pollito que no nos habíamos comido dígame cuál tos cuál dolor de garganta sí es que es así de sencillo fíjese como la enfermedad realmente nos viene a sanar no dice las personas que padecen asma porque gracias excelente programa felicidades bueno todas estas este preguntas luís vamos me gustaría aprovecharlas para el miércoles que venga o el jueves que venga ángeles porque no es un diccionario no es a todos los que tengan asma sucede les pasa esto y esto y esto no entonces porque hay por ejemplo asma que es por una alergia y que solamente tienen asma cuando es el periodo de polinización hay personas que las crisis de asma les dan en las noches porque cree usted pues porque en la noche el cuerpo está relajado está lo que en debe o le llaman vagotonía está tranquilo y entonces en ese momento se refleja lo que en el día estuve yo viviendo y la enfermedad o el asma aparece en este momento que es muy diferente a cuando aparece en una crisis sucede algo y de pronto empiezo a tener una crisis de asma y no puedo respirar el órgano es diferente si uno puede ser alveolos y bueno para eso va a venir ángeles para platicar no dice yo casi no me enfermo como dos veces al año quizá dice pero ellos hasta dos veces por mes los hijos se enferman mucho de vía respiratoria tengo una hija de seis años y un niño de cuatro y desde los ocho meses se han enfermado y los he llevado con alergólogos pediatras neumólogos homeópatas claro y le dan para la enfermedad pero cuál es el conflicto que es los niños igual que los animalitos van a representar el conflicto que está viviendo el sistema fíjese que en los animales se ha visto que los animales salvajes por ejemplo no padecen de cáncer excepto aquellos que hemos domesticado porque porque han aprendido los patrones humanos los patrones que nosotros llevamos como dueños por eso es que nos dicen hay es que el animalito le dio tuvo el tumor de cáncer para que no le diera a ningún miembro de la familia no no es así el animalito aprendió el patrón de conducta de los humanos y él con menos recursos desarrolla la enfermedad si su buen animalito está enfermo de algo a quien hay que descodificar es al dueño del animalito dice ana chacón dice participo para los civis muy bien dice a mí me invitaron a un encuentro donde me recordaron los momentos más dolorosos de mi vida y así me quedé con las emociones a flor de piel no hubo un cierre así que pasaron tres años donde yo me la pasé enferma de todo y de nada migrañas colitis presión alta a mis 28 años fui con todo tipo de personas hasta que llegué con una psicóloga que me dijo que fue por ese encuentro el motivo de mis enfermedades pues sí que bueno pero lo resolviste porque mira no fue el encuentro de verdad yo estoy totalmente de acuerdo hay ciertos encuentros en donde te encierran un fin de semana te sacan las situaciones más difíciles pero luego no las cerramos no no hubo un cierre entonces si no hubo un cierre lo más seguro lo más seguro es que lo que hicieron fue activar un conflicto que ha desencadenado todas estas enfermedades y cada vez que tú lo recuerdes se desencadena otra enfermedad y lo vuelves a recordar porque porque no hubo una manera de cerrar aquello sí entonces que la psicóloga te lo haya dicho que bueno ahora la pregunta es y ya se resolvió porque si no te sales de cola psicóloga y te va a volver a pasar lo mismo muy bien estás participando para los boletos gavivera dice a nos están avisando que los semáforos de plaza patria en el sentido de que va a avenida américa si avila camacho no está funcionando y que es un caos para cruzar la calle hay que tener cuidado por ahí bueno vamos a ver quién se lleva y acabo de postear en mi facebook los datos de la charla de ángeles para que si usted quiere este estas personas que van a ser las ganadoras del día de hoy le voy a pedir que vaya con su identificación a el día de la conferencia que va a ser a las 6 de la tarde en el colegio de la veracruz esa que está por la calle de san miguel por chapalita y ahí ya van a tener su nombre de acuerdo entonces alma castillo ruiz es una de las ganadoras y laura mariscal hay yo entendí mensual laura mariscal ustedes dos les voy a pedir por favor que este se presenta en el día de la conferencia con una identificación y dice que aquí en el programa usted se este se sacó las cortesías y dice porque salen como tortas de salpullido ronchas en diferentes partes del cuerpo y toma algo para la alergia y desaparecen bueno hay que ver eso estamos hablando de una alergia o de una dermatitis qué pasó seis meses atrás de que se te presentaran estas tortas de salpullido sí qué pasó y cómo son también es lo que le digo dicen que doctor que no ve y toca se equivoca verdad entonces hay que hay que este y checar todo eso muy bien mariana gonzález ya estás participando y dice se puede descodificar enfermedad renal y cuál es la mecánica para participar por el paquete de discos por favor buen día saludos jovita gonzález si jovita si se puede descodificar una enfermedad renal necesitamos ver si el órgano no ha llegado ya una insuficiencia este para ver no y la mecánica para participar por los discos es que tú nos mandes por whatsapp o vía telefónica qué es lo que ellas quieren bueno mil gracias por el favor de su atención yo lo espero mañana en punto de las 11 de la mañana con este mismo tema aquí en su programa lo que ellas quieren yo soy alicia soltero hasta mañana si desea concertar una cita con la doctora alicia soltero llame al 33 44 58 66 y